¿Cómo se ha decidido que no tengo que ser científica? Puedo solo parecer una. Y compré esto. Lentes. Eso no va a cambiar. Ay, por Dios, te ves lista y sexy. Ya sé, ¿no? ¿Y qué tal esto? Moleculas. De acuerdo, ven conmigo. ¿A dónde vamos? A mi cuarto, a quitarte todo menos los lentes. ¿Eres de las personas que al igual que nosotros deben cuando ocupas sus redes sociales para subir algún contenido de humor o de parodia? O quizás tal vez sea un profesional, un videoblogger que ocupa sus redes sociales para justamente compartir contenido, ya sea, por ejemplo, algún tutorial de maquillaje o algún tutorial de cocina, entre otros más. Justamente ese es uno de los puntos más difíciles a la hora de crear contenido en lo que son las redes sociales. Un apoyo o una asistencia para lo que son las grabaciones. ¿Y cómo lo hacemos si por lo general tenemos una mano ocupada para sostener el teléfono o la cámara? Justamente en este video es que te queremos compartir un gran apoyo que va a poder, obviamente, potenciar todo el desarrollo de tu contenido en tus redes sociales. Estamos hablando del triple LED marca Vivitar de 12 pulgadas, kit LED, que te vamos a mostrar a continuación aquí en Miselabros. Comencemos. 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 Claramente la creación de contenido en diversas redes sociales ha dejado de ser algo amateur o ha dejado de ser un hobby para, obviamente, profesionalizarse. De hecho, cada uno de ustedes que está justamente observándonos en esta plataforma no está consumiendo cualquier clase de contenido, sino que está escogiendo contenido que se vea mucho más limpio, más prolijo y más profesional, independiente del tamaño del canal que tú estés observando. Puede ser un canal pequeño como el de nosotros o como grandes canales, ya sea, por ejemplo, los de Marciano Té con la manzana mordida, que también se refieren y se relacionan a lo que es tecnología. Justamente por eso es que cada vez nosotros tenemos que ocupar mayor equipamiento para que nuestras producciones sean mucho mejor, principalmente en lo que son, por ejemplo, unboxings, reviews o incluso algunos tutoriales de montaje como fue, por ejemplo, los brazos ergonómicos de Ergonomics, entre otros. Es aquí que contamos con el trípode LED Vivitar de 12 pulgadas, el cual tú estás observando aquí a continuación en pantalla cómo procedemos a hacerle el correspondiente unboxing. Un trípode que ya llevamos ocupando bastante tiempo y que justamente con este video no solamente te vamos a dar el unboxing, sino que también te vamos a compartir cuál ha sido nuestra experiencia con el producto. Y tal cual como tú lo puedes estar observando aquí en estos momentos en la pantalla, el kit viene completamente muy bien unido, muy bien ensamblado en su empaque y en esa protección plástica. Cabe decir que la protección que viene dentro del contenido es bastante pobre, no viene, por ejemplo, alguna burbuja de aire o algo que proteja realmente el contenido de la caja. Ahora, tampoco es que sea un kit sumamente carísimo, pero no hay que menospreciar el valor que uno está adquiriendo estos productos a uno, nadie se los regala. Así que finalmente eso es un llamado de atención para Vivitar al momento de lo que sea el empaque de sus productos. Al menos una bolsa antiestática para proteger un poquito de lo que es carga eléctrica y quizás alguna bolsa con burbujas para proteger al menos el aro, que es uno de los elementos más frágiles de trabajar. Podemos observar que dentro de lo que es la estructura del aro LED vienen incorporadas dos agarraderas, las cuales no están soldadas ni están fijas en la parte inferior del aro LED. Se pueden atornillar, por lo tanto, si esta agarradera en algún momento te llegaran a presentar algún tipo de fallo, lo puedes remover o lo puedes cambiar por otro tipo de abrazadera o estructura que te sea mucho más cómoda. Como te podrás dar cuenta, también en la parte de atrás de cada una de estas abrazaderas podemos aflojar o apretar aún más el punto de torsión a fin de ir generando cambio en lo que es el grado de inclinación o también en cuanto a lo que es la cobertura del radio que permite este brazo flexible que sostiene a esta agarradera. Como te podrás dar cuenta, cuenta con un cable bastante extenso, aproximadamente de 2 metros o un poco más, el cual viene incorporado un control justamente con el cual podemos ir cambiando los distintos tipos de temperatura y el brillo que vienen incorporados dentro de los LED de este aro LED. Conexión a través de puerto USB tipo A, el cual podemos conectar directamente a un computador o directamente a un transformador. Aquí justamente tenemos una de las estructuras que a nuestro gusto es la más débil, que es justamente este cabezal que lamentablemente la mayoría de sus componentes es una estructura plástica. Consideramos que debería ser una estructura mucho más fuerte, más rígida, porque contiene todo el peso principalmente de la estructura del aro LED y justamente tu smartphone o el elemento con el cual tú vas a grabar. Así que con respecto a lo que es el unboxing del trípode LED Vivitar, podemos contar con justamente la estructura trípode que es metálica, el cabezal y justamente el aro LED que viene con todos estos elementos incorporados. Bien, con respecto a las especificaciones técnicas del producto, contamos con un aro LED de tamaño de 12 pulgadas, un pedestal con patas tipo trípode con un total de 63 pulgadas de altura o 1 metro 60, que con el aro incluido llegaría a 1 metro 80, así que si tú eres una persona alta como yo que mido 1 metro 80, en ningún momento te vas a tener que agachar o inclinar. El trípode completo incluyendo el aro alcanza perfectamente el metro 80, el metro 85 de altura sin inclinar el aro para ninguna dirección, simplemente con el mismo metro 80 de altura te queda perfecto para una persona alta como es mi caso. Tiene un doble punto de montaje para smartphone con agarraderas ajustables en tamaño y en dirección, tiene un cabezal pivotante para ajustar la dirección del aro, lamentablemente como te lo mencionábamos en el unboxing, es una mezcla de plástico con metal, lo cual realmente por qué lo lamentamos, porque finalmente si tú quieres colocar algún elemento como alguna cámara fotográfica o alguna cámara de video sobre esta estructura, es mucho peso para una estructura plástica, así que por tanto eso no te lo recomendamos, justamente te recomendamos que utilices este aparato tal cual como está pensado, lo ajusto con teléfonos inteligentes o smartphone. Tiene un control de encendido y luminosidad que está abusado al cable de alimentación, alimentación eléctrica que es variante entre 3,7 a 5 volts a través de un puerto USB tipo A que se puede conectar directamente con PC o con algún cargador de smartphone. El aro posee 160 luces LED con 3 tipos de temperaturas de color ajustable, solo luz día, en este caso no quisimos comprar la opción RGB que también está y que a diferencia de este modelo, además de tener los 3 tipos de combinaciones de 16 millones de colores, cuenta además con un control remoto de manera inalámbrica, cosa que no es el caso de este producto, pero en el fondo si quieres armar una discoteca hay otras opciones. En cuanto a lo que es los niveles de brillo ajustable son 10 para cada uno de los 3 tipos de temperatura que cuenta este aparato. Claramente esta sería una buena opción a considerar en el caso de que tú estés construyendo contenido ya sea para TikTok, Instagram o alguna otra red social, ya que viene incorporado dentro del mismo pedestal el aro tipo LED. Como lo puedes estar viendo aquí también hay otros creadores de contenido que lamentablemente tienen que apoyarse en terceros ya sea para sostener las cámaras o para sostener la iluminación, lo cual si tú trabajas solo es bastante práctico el poder contar con un todo en uno en un solo hardware, en un solo elemento. Factores a considerar al momento de la apertura de las patas no es de aperturas de patas telescópicas como por ejemplo tú lo puedes tener en trípodes de cámaras fotográficas o cámaras de vídeo, más bien se abre como los trípodes que se colocan justamente para sostener parlante o sistemas de audio, por lo tanto la apertura de las patas es hacia desde el interior hacia el exterior, tal cual como no te lo estamos mostrando ahora aquí en detalle en el vídeo y tal como no te lo estamos mostrando acá en el vídeo con un marco de cámara mucho más amplio, ahí podemos ver que las patas se abren desde el interior del pedestal hacia el exterior y en la parte de abajo justamente con un broche tipo mariposa podemos fijar la apertura o el cierre de las mismas con las cuales podría alcanzar incluso un poco más de altura y finalmente con ese mismo tipo de broche está sosteniendo el resto de la estructura del pedestal que es totalmente telescópica así que por lo tanto dentro de lo que es el interior del tubo contiene un resto de estructura metálica la cual finalmente permite el poder alcanzar la altura de un metro sesenta en la parte superior tenemos un cabezal tipo rosca que permite soportar el resto de este cabezal plástico que te mencionamos que realmente no termina de convencernos porque finalmente sobre esa sola pieza cabe la responsabilidad de todo el aro, la abrazadera ponte tú el que tengas dos smartphones es mucho peso para una estructura que es plástica efectivamente si es capaz de tolerar dos smartphones lo hemos trabajado con un Motorola One Macro, con un iPhone 7, con los iPhone 12 Pro Max que también contamos y efectivamente si soporta el peso y trabaja de muy buena forma y de muy buena manera pero consideramos que lamentablemente esta pieza debería haber sido una estructura mucho más robusta mucho más sólida para contener todo el peso y la responsabilidad que lleva de por sí, no solamente la estructura de iluminación sino que también el hardware que de por sí es mucho más pesado consideremos que hay teléfonos que también, o cámara fotográfica o incluso también cámaras de vídeo que son bastante pesados así que la recomendación para ocupar es justamente este pedestal es que simplemente lo ocupes con algún smartphone no te arriesgues a ocuparlo con cámara fotográfica o con alguna cámara de vídeo simplemente para lo que fue diseñado y para lo que fue pensado que justamente para sostener smartphone como te puedes dar cuenta ahí no tengo al máximo de la altura del pedestal no lo extendí al máximo al momento de extenderlo completamente fácilmente alcanza mi altura de 1,80m aquí simplemente lo hice para poder grabarlo y tenerlo a frente a cámara que tú puedes ir moviendo el cabezal y lo puedes ir rotando en distintas posiciones con respecto a lo que son las agarraderas nos deja una sensación bastante satisfactoria que puede adoptarse a cualquier clase de dispositivo independiente del tamaño de la pantalla que se esté trabajando te da una sensación de firmeza con cualquier tipo de smartphone ya sea en este caso por ejemplo un Motorola One Macro o un smartphone mucho más pesado como son los iPhone 12 Pro Max que nosotros contamos que relativamente es mucho más pesado es mucho más denso la construcción de ese smartphone con respecto al resto de los smartphones que hemos probado y aún así ha trabajado con el iPhone que es mucho más pesado sin ningún problema los brazos flexibles que están incorporados dentro de lo que es el Arolet en ningún momento ceden ante el peso del mismo iPhone 12 Pro Max de hecho se mantiene sumamente firme pero eso sí hace que el hecho de que tú puedas por ejemplo pasar a llevar al pedestal en alguna circunstancia ten mucho cuidado porque eso sí tambalea bastante como te mencionábamos dentro de lo que son las especificaciones técnicas del mismo conjunto este mismo kit podemos conectarlo directamente al PC a través del puerto USB tipo A y ahí estamos revisando los distintos tres tipos de colores luz día que estamos trabajando, luz fría, luz cálida y luz tenue y con los distintos niveles de brillo que puede trabajar recuerda que son 10 niveles de brillo por cada uno de los tres tonos de temperatura o sea alrededor de 30 opciones de luminescencia lo cual consideramos que es bastante bueno para el precio en el cual pudimos encontrar este tripod y también en el caso de que no cuentes con un computador y por ejemplo te encuentres cerca de alguna toma eléctrica lo puedes conectar a través de un transformador básico de smartphone a un tomacorriente cualquiera te muestra ahí el control adosado al cable que ahí está recibiendo energía eléctrica y puedes operar normalmente este dispositivo como podrás darte cuenta el hecho de poder contar con un aparato o con algún dispositivo que sostenga tu smartphone y te dé la libertad de poder gesticular de poder moverte, de poder desplazarte con libertad por algún espacio obviamente facilita el trabajo para lo que es la construcción o la creación de contenido en este caso este kit nos gustó bastante porque posee la opción de tener doble abrazadera así que por tanto puedes estar grabando en ambos sentidos o puedes mover los brazos flexibles en cualquiera de las direcciones de hecho muchas de las opciones que hemos trabajado con este trípode es justamente el unboxing y trabajando prácticamente en 90 grados con respecto a la horizontal, o sea directamente apuntando hacia la mesa en 90 grados y si bien tiembla un poco en ningún momento la estructura se viene abajo o bota alguno de los teléfonos con los que hemos hecho las grabaciones así que por tanto si a ti te gusta mucho el generar riesgo, generar contenido mirando directamente al smartphone pero gesticulando así que es una opción totalmente recomendada este trípode en el caso de que tú por ejemplo generes contenido ya sea enseñando alguna clase de tutorial como por ejemplo tocando guitarra, como maquillaje, enseñando a cocinar o directamente el poder conversar o hablar directamente a la cámara así como lo hacen algunas personas como el The Match por ejemplo bien y como conclusión de este unboxing y review ya te hemos contado todos los detalles a grandes rasgos y nuestra experiencia con este fabuloso producto de Vivitar este kit de aro led de 12 pulgadas que has visto aquí a continuación la verdad es que nuestra experiencia con el producto ha sido bastante buena grata en general tenemos más cosas a favor que decir que negativa de hecho ha respondido muy bien ilumina muy bien ha permitido que nosotros podamos hacer muchas labores de blogging muchos unboxings se han grabado de la mejor forma posible gracias a este mismo pedestal como lo mencionábamos en algún momento hemos grabado a 90 grados con respecto a la horizontal y en ningún momento el pedestal se va hacia adelante o se carga hacia alguna dirección sostiene bien el peso de los smartphones pero jamás lo hemos probado con cámaras fotográficas o cámaras de video porque evidentemente no va a soportar el peso y se va a ir de cabeza si le colocas mayor cantidad de peso así que por ese lado no te lo recomendamos opciones de mejora obviamente si este cabezal a lo mejor se hubiese sido un cabezal metálico obviamente se estiraría la vida de utilidad de este producto posibilidades de mejora eventualmente que pueda tener un control inalámbrico con el cual poder controlar los cambios de temperatura de la luz y también los brillos que podamos manejarlo a distancia al momento de estar construyendo nuestro contenido como también lo traen otros modelos de Vivida pero en general la experiencia ha sido muy buena muy grata como recomendación también trabajarlo con una superficie sólida o sea piso de madera de cerámica o cemento pero una superficie que no presente ninguna clase de inestabilidad ya que el pedestal tiende un poco a bambolear y al momento de pasarlo a llevar realmente vas a sufrir porque existe el riesgo de que se venga todo abajo no solamente tu smartphone sino que también el aro LED se termina destruyendo así que la recomendación es justamente apoyarlo en una superficie completamente llana otra recomendación al momento de hacer video streaming lo puedes apoyar directamente en el piso no en el escritorio hay muchas personas que yo lo he visto que lo han tenido apoyado en escritorio para hacer video transmisión de streaming de sus juegos y finalmente al momento de trabajarlo por ejemplo con escritorios que se alzan en altura toda la estructura bambolea así que lo ideal es que lo mantengas en el ergor máximo de un metro ochenta y finalmente apuntando directamente a ti cosa que no tenga ningún tope ni ningún contacto ya sea con la mesa con algún monitor o con algún elemento que te esté estorbando en la grabación así que sin el malejo esta ha sido nuestra experiencia es un producto totalmente recomendado que se lo compartimos aquí que se lo entregamos acá como siempre en su canal de tecnología favorita si te ha gustado este video regálanos un like regálanos ahí un comentario y comparte este contenido con personas que realmente creas que le pueda ser de utilidad y como siempre les mandamos un fuerte beso un fuerte abrazo y lo esperamos con mucho cariño y entusiasmo en otro video más aquí en mis celabros cuídense chau 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 porque bueno esos revolcones que nos vamos a meter usted y yo mi amor cuando nos veamos las caras yo chau chau el puta lo voy a dejar pero seco y secado parence chau 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 ¡Suscríbete al canal!